Pero ¿sabes qué? Aprendí algo muy importante en la escuela. El valor de los libros. ¿En serio? Sí, fíjate. ¡Papel gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! Sean todos bienvenidos a mi templo. Puertas abiertas de mi barrio, el Howell City. No por ser del barrio bajo somos el mal ejemplo. Pateando calle malo, coca y piti. Sean todos bienvenidos a mi templo. Las puertas del barrio abiertas, hijo de puta, el Howell City. ¿Acaso te enteraste de lo que pasó anoche? Señora, tranquila, las pibas en tus urbanas en sus coches. No se enojes, sin reproches. Mejor fíjense, los manijaros abroches. Caigo al barrio, música en todos lados. Pareces que se dieron cuenta que hoy es sábado. Pienso, espero acusarme a mis hermanos. Y de repente aparece un blanco con un mágico en la mano. Se parte el vino en la jarra improvisada. Hay bastantes municiones, no importa nada. No vivo mi vida en un cuento de hadas. Noche de locuras, vinos y rimas cebadas. No por ser del barrio bajo somos mal ejemplo. Porque no calle malo, coca y piti. Sean todos bienvenidos a mi templo. Las puertas abiertas de mi barrio, el Howell City. No por ser del barrio bajo somos mal ejemplo. Pateando calle malo, coca y piti. Sean todos bienvenidos a mi templo. Las puertas del barrio abiertos, hijo de puta. El Howell City. El Howell City. El Howell City. El Howell City. Saco su de MX. Vi el matazón de las producciones. El Howell City. El Howell City. Para ustedes venas a la que sonas dura. Jugos tú de Urbana y crew. El tamo en tu casa. Ya, ha